La palabra hachin, su traducción literal, está ligada a la eclosión, a la vida. Y tomando este recurso de esta palabra, no de este concepto, lo hemos intentado representar en un cubo mediante la emoción. Y esta emoción la que intenta de alguna forma representar un montón de capas de conocimiento razonado. El proyecto hachin se ha vuelto con el tiempo un proyecto en sí mismo. Si bien es fruto de todas mis trayectorias anteriores, de todas las capas que me ha ido regalando la vida de conocimiento. Todo empezó en París, recién salido de la universidad. En aquel momento, mi propuesta era tremendamente formal. Toda esa especie de conocimiento que me estaba llegando en esos momentos de recién salidos de la universidad, se empezaron a transformar a partir del momento en que comenzamos el Parque del Drago Edicón. Cuando comenzamos el Parque del Drago Edicón, ese conocimiento formal empezó a transformarse en un conocimiento medioambiental. El proyecto del Drago Edicón, el proyecto del Drago Edicón, la influencia del medioambiente en el que habito de Canarias, hace que la propuesta que nosotros tengamos en el Drago, es una propuesta con un marcado acento medioambiental. El Drago se estaba muriendo y había que salvarlo. Había una solución ingenieril, que era hacer una estructura para que lo soportara, o había una solución y es de volver a su primer instante, el Drago. Cuando el Drago estaba en un bosque de árboles, era su medioambiente, un bosque termófilo. Y eso fue el sueño del año 84, y era que el Drago, que en ese momento estaba rodeado por una nacional, estaba rodeado por un aparcamiento de autobuses, guaguas, coches, basura, pequeñas tiendas, y encima un jardín de rosas alrededor, haya pasado a lo largo de todos estos años a ser un proyecto de un Drago metido en su hábitat, en su hábitat natural, que él, quiero suponer, que tenía cuando nació. Hachin intenta, de alguna forma, utilizar los recursos naturales en su beneficio. Es algo tremendamente obvio, pero no habitual en estos momentos, ¿no? Transformándolo en formas, en formas que antes decía que eran con un marcado carácter estético, pero con un conocimiento de multicapas racionales que se transforman y se pueden visualizar. Gracias. 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 Gracias.